El miércoles en On Cinema, les mostramos cómo se vivieron los premios Luminous Cana Cine, los cuales destacaron lo mejor del cine mexicano de 2015. Desde España, me encuentro con el actor Eduardo Noriega, quien me habla acerca de su drama romántico, Nuestros Amantes. ¡Expedidos! ¡Qué tal! Y veremos las primeras imágenes del regreso de Jack Reacher, interpretado nuevamente por Tom Cruise. ¿Tenéis que ir a la misma barba? On Cinema, miércoles por OnDirectTV. ¡Gracias!